El no me pidió el corrido Por ahí anda un gran señor Trabajando ese cerebro Pa' abarcar mucho terreno Ahora les diré quién soy Gabriel Aguirre es un hombre El que viene desde abajo Y de repente se elevó Aunque traigo buena troca No nomás abro la boca No me gusta ser echón Con el sudor de mi frente Pa' que lo sepa la gente Pa' trabajar soy cabrón Le agradezco a mis viejitos En lo que me ha convertido Mi familia y mis hijos Siempre ellos serán primero Saben cuánto yo los quiero Están en mi corazón Con una cuarenta y cinco cachas Con chapa de oro Dependiendo la ocasión Pa' no confundir a nadie Mis apellidos escritos De guaraches ando yo Conozco muchos lugares Me gusta mucho pasearme Bendecido siempre estoy Soy el de la gorra negra Y la barba bien cerrada Puro Aguirre sí señor Y un saludo para allá Para toda la raza De viajar me dieron ganas Y eso nadie me lo quita Aunque digan y me juzguen Así he sido y seguiré Siendo hasta que Dios lo quiera Jamás les daré yo el gusto Que pa' eso trabajo mucho La verdad no soy cualquiera Brindando con los amigos Y compadres me la paso Un buen whisky primero Le sigo con la cerveza Pa' relajar mi cabeza Escuchando un corrido Un favor nunca lo niego O dos o tres Los que vengan con gusto Los hago yo Pero tampoco alucinen Que por ser buena persona Quieran tomarme el pelo Con una cuarenta y cinco Cachas con chapa de oro Dependiendo la ocasión Pa' no confundir a nadie Mis apellidos escritos De guaraches ando yo Conozco muchos lugares Me gusta mucho pasearme Bendecido siempre estoy Soy el de la gorra negra Y la barba bien cerrada Puro aguirre sí señor Es la mesa de los reyes El rancho que tanto quiere Porque fue ahí donde nació Humilde y sencillo siempre Y calenta no está el tope De guaraches el viejor Persona muy respetada Persona muy respetada Y muy inteligente Lo conozco yo Radicando en California Se instaló a buena hora Para buscar mejor vida Ya ven la ingrata pobreza Más te acalambra y te deja Sin opciones sin salida Sin opciones sin salida Pero ese no fue el problema Pa' salir adelante Pa'l norte se iría Su familia que lo es todo Sus hijos su gran tesoro El que es gallo donde quiera Canta en frente de quien sea El jero así le conocen Rey es su apellido De allá de las mesas El dinero no le asombra Porque todo lo ha tenido Y pa'l estrés buen mezcal Echándose un voladito Y por ahí de vez en cuando También se pone a pistear Amistades a él le sobran Andando en la troca Ni se preocupa Lo chueco no va conmigo Billete limpio es lo mío Pues no ha sido necesario Tiendo la mano al amigo Acá en Estados Unidos En construcción trabajando No soy rico pero pobre No me considero Allá alcanza pa'l saco Su familia que lo es todo Sus hijos su gran tesoro El que es gallo donde quiera Canta en frente de quien sea El jero así le conocen Rey es su apellido De allá de las mesas Grande el amigo fue por su postura Y no tengo la duda Fue más que chingón Tierra caliente fue allá a su cuna Vino desde abajo pa' alcanzar la altura Pero estando allá arriba ya saben No falta la envidia Y todos quieren carne Por eso le quitaron la vida Como lo hacen los cobardes Su familia siempre fue primero Y a todos sus hijos los aconsejó Muy querido con toda su gente Era el toro grande También fue valiente El respeto es pa' que los respeten Nunca tengan miedo Y de nadie se dejen Cuídense nomás No tropezar Se deben de preparar Dos ocasiones Él estuvo preso En Estados Unidos El mero viejo Fue en Norte, Carolina y Atlanta Y Texas también fue donde lo miraban Muy alegre Muy alegre, humilde y sencillo Por varios lugares donde él se paseaba Por la tierra caliente y la sierra También en Guadalajara Como matan los cobardes Así fue como llegaron Se ahogaba en su propia sangre Con su pistola en la mano No más no pudo jalar No más no pudo jalar Siete impactos fue fatal Y el borrego sin raja También murió en el lugar Y no se agüite Y no se agüite mi calentano Ahora compa mando Y puro tierra caliente Viejón ¡Ven y miranda! Salamanca ese fue su apellido Y muy reconocido por ser como fue Muy tranquilo, alegre, ni se diga Tan bien respetado Él solo lo sabía Nunca le gustó humillar a nadie Pero pues tampoco le gustó dejarse No por nada trabajó con grandes Importantes personajes El viejón nunca quiso corridos Era precavido, serio y tranquilo Bien centrado y firme, ni se diga A su corta edad se le truncó su vida Preferible mejor saludarle Que en este momento tener que cantarle Enamorado así como fuiste Así quiero recordarte Saludos pa' su cuñado Que nunca lo abandonó También hay que recordarlo También hay que recordarlo El mismo día se murió Y ese cuernito alemán Nunca dejó de tronar Las cosas pasaron ya Solo queda recordar Fue nacido allá en Altamirano De tierra caliente les traigo el corrido Juan Mojica Juan Mojica Cimero se llama Y ahora yo le canto Porque él me lo dijo Fue en el año del 99 Cuando cruzó al país de los gringos Los consejos y apoyos sirvieron Para macizarme en la vida tan dura Mi madre tiene todo el respeto Yo cuando la quiero Y como ella ninguna Así fue como yo me he formado Y me hice padre de dos hermosuras Siete años en Sur Carolina Le batallé Pero todos ya saben Siempre buscándole mejor vida Y hasta Marieta Yo ya fui a pararle De huaraches así me la paso Carpetero por si viene al caso Con Junior Hernández aquí andamos Arriba de la Armada jalamos Y un saludo allá para la señora Celia Ochoa Y verla segura Y puro guerrero viejón Juan Mojica Dos tatuajes que cubren mi cuerpo En el brazo izquierdo William no está escrito Por supuesto en mi brazo derecho Gret mi princesita Yo los quiero un chingo Bendecido así es como me siento Y muy contento por mis angelitos Soy del gusto en carros deportivos Y de vez en cuando Jalarle al gatillo Siempre y cuando se dé la ocasión Pues un fanfarrón Tampoco lo he sido Me paseo por donde yo quiero Sea con la familia O con los amigos Me despido cantándole al pueblo Mi Altamirano De donde yo vengo Ahora ya ando en un pasa de ocho O en la troca blanca Soy hijo del cocho Cien por ciento guerreros señores Juan Mojica y les dejo mi nombre Por aquí nos miramos muy pronto Así dijo el del W8 Soy el bueno en la familia Por varios muy conocidos El güero rangel me dicen Y en Michoacán soy nacido Pa' ser exactos cotija Rancho que nunca lo olvido Le he chingado acá en el norte Para poder progresar Siempre he jalado derecho Como me enseño mi apa No ocupo andar en lo chueco Para mis bolsas llenar Me la rifo en las alturas Pero con sabiduría Me encargo de los andamios Para las refinerías Con esto siempre es mi calé Le chico todos los días Prepárense camaradas Se llegó el fin de semana Vamos a echar unas frías Sin faltar la carne asada Que la vida es muy cortita No pienso en desperdiciarla Y un saludo allá Para mi copa el cotija Salvador Malfavor Adán Rangel Y para toda la familia Rangel Tengo dos, tres pasatiempos La pesca y la cacería Traer bien al tiro las trocas Y las armas ni se digan Con el tiro siempre arriba Ya saben como es la envidia A la muerte no le temo De frente me la topé Me dijo que aún no era tiempo Y a la vida regresé Y aquí sigo haciendo ruido No por nada soy Rangel Voy a seguir disfrutando Si Dios me presta más vida Saludos pa' mis amigos Y pa' toda mi familia El güero Rangel me dicen Una riata de la final Pa' que acumulas dinero Si morir se sale gratis Tampoco seas altanero Y vive la vida más fácil Si sales inteligente Crece y ayuda a tu gente Yo nací pobre y no me aguito La ignorancia no es delito Siempre crece acompañado De la que llaman pobreza Siempre hubo poca comida Pero felices en mi mesa Esos que creen tener todo Por tener algunos fajos De papel con varios ceros No valoran al de abajo Y uno abajo es donde vive Donde el aire es puro y libre Sin muchas preocupaciones Nos conformamos con quince Por eso es que yo le canto A la riqueza y pobreza Muchos tienen y unos nada Y a veces me da tristeza La riqueza no se mide Por tener lingotes de oro Ni vale más ser humilde Eso es más que un gran tesoro El rico lleno de orgullo Sin ensuciarse de tierra Y lo valioso del pobre Es que se alimenta de ella Y vale más ser humilde y sencillo Que rico y presumido ¿A poco no, primo? ¡Puro triunfo! El mundo está dividido Por diversas opiniones Aunque me juzgue algún rico Me sobran los pantalones Pero mi cultura Piensa diferente y sin rencores ¿Qué acaso ellos no lo saben? Que en la muerte no hay distinciones Y por eso bien mi amigo Mejor humilde y sencillo Yo no ocupo de dinero Pa' cantarles lo que digo La riqueza no se mide Por tener lingotes de oro Ni vale más ser humilde Eso es más que un gran tesoro El rico lleno de orgullo Sin ensuciarse de tierra Y lo valioso del pobre Es que se alimenta de ella En una casa de adobe Fue donde nací De eso no me afrento Mi abuela fue mi partera Y un poco crecí Recuerdo a mi pueblo Compartiendo una tortilla de sal Con mi hermana Y tú naces en el monte Y a los cinco años Por los azares del destino Ya andaba en el norte Dicen que para llegar a tener éxito Tienes que pasar hambres Yo las pasé y de veras como duele Seré pobre Pero ahora soy grande Mi suerte mucho ha cambiado Todo es diferente Hay comida en mi mesa El que persevera alcanza Y yo ya la alcance Deje la pobreza Del caballito ha rentado Una cuarenta y cinco En oro bañada Una treinta y ocho Super Una nueve M Siempre me acompaña Amante de buenas armas Y hablando de armas Tengo una chingona Mi cerebro así se llama Soy el que las puede Anselmo me apoda Pasearme por todo el mundo Son lujos que no se los da cualquiera Tantas maravillas que he topado en mi camino Ando donde quiera Cuando se me da la gana Voy con la familia Allá por el rancho A visitar mis abuelos Donde yo he nacido El potrero Sacango Apostador el amigo Allá en un buen casino De guaraches anda Aunque hay billete Y tenga título En su carrera Y no le falte nada Y cuando no es necesario Ayuda al que no tiene Pa' comer un taco Pues sabe lo que se siente Y le vienen recuerdos Cuando era chamaco El profe así me conocen Porque mi trabajo Respalda mi apodo Anselmo pa' mis amigos Ahí está mi corrido Saludos a todos Esteban ese es mi nombre Los miro luego Voy para mi rancho Cualquier cosa Reconocido por muchos Es un león entre los lobos La corona siempre lleva De la mano Bien helada Así disfruta la vida Este viejo no es cualquiera Como grande lo miraban Por su estilo Y por su porte Y de veras que si es grande Su mano siempre ha tendido Varios le dicen padrino Los que ahora son personajes Muy seguido Allá por Houston Se la pasa bien tranquilo Así como allá en Huétamo Es ajeno a los problemas Pero si busca Le encuentran Mejor ni le anden calando Lo que más ama en su vida Sus hijos Su gran tesoro El viejón a todo dar Pues que es el fin de semana Y unas lutras con sus hijos También se pone a pistear Con pura música en vivo Los bailes son su delirio Y un guapango pa' bailar Con su canción preferida Las palabras de un borracho Hay no más pa' recordar Y con esta nos vamos Hasta el borrachín del bar Viejón Antonio Solache Y puro triunfo Los recuerdos no más quedan De sus lindos viejecitos En el corazón nos lleva Este verso va hasta el cielo Como los echa de menos Y abrazarlos el quisiera Es sencillo y muy humilde Así como le enseñaron Cuando le tocó su infancia En Michoacán fue dejando Muchos recuerdos bonitos Y como olvidar su crianza De los errores se aprende Y salen mucho muy caros Ya son cosas del pasado Pero tomen por ejemplo Mis hijos sigan mis pasos Los buenos y no los malos No sean de mala cabeza Su palabra es la que vale Así le dice a sus guaches Pero tampoco se dejen El apellido es primero No por nada son Solache Lo que más ama en su vida Sus hijos Su gran tesoro El viejón a todo dar Pues ya es el fin de semana Y unas ultras con sus hijos También se pone a pistear Con pura música en vivo Los bailes son su delirio Y un guapango pa' bailar Con su canción preferida Las palabras de un borracho Hay nomás pa' recordar Cuando se quiera un beso Y un amigo En vida se le demuestra Para que esté convencido Que la amistad es sincera Fue allá en las anonas grandes Donde vio la luz primera Por fortuna calentano Cien por ciento guerrerense De los gallos emplacados Queda mi tierra caliente Por su padre Lleva a Borja Por su madrecita Méndez Y fue en el ochenta y siete Año en que Misael naciera Seis años tuvo de estudio Sus padres muy pobres eran Y a los dieciocho cumplidos Tuvo que dejar su tierra Y se fue pa' el otro lado Con la ayuda de un cuñado Por ahí estuvo cuatro años Y luego lo deportaron Como no tenía dinero Llegó todo derrotado Este saludo se va hasta Sur Carolina Allá para todos los hermanos Borja Y puro triunfo viejón Misael Borja La segunda vez fue en Denver El lugar donde llegaba Le agradece a su cuñado Todo lo que le enseñaba Estuvo en Florida y Texas Y también allá en Atlanta Casi todos aprendemos De nuestros mismos errores Ahora está en Sur y Carolina Feliz con sus tres amores Su esposa con sus dos hijos Hicieron cambiar al hombre Su deporte favorito Dice que es el Bolivor También le gusta pistear De vez en cuando al señor Pero lo hace con medida Por lo que ya le pasó Lo vuelven a regresar Para que se oiga de nuevo De Misael Borja Méndez Aquí el corrido les dejo Reciban un gran saludo Del estado de Guerrero El pasado no se borra de mi mente Aunque ahorita lo que cuenta Es el presente De pequeño tuve una vida muy dura Que olvidarla quiero a veces Son tropiezos para salir adelante Para el monte Luego me vine a chingarle El corrido está escrito Para un vato de guerrero Yair Díaz su nombre Ahora ya lo sabe Es un morro decidido y aventado Por eso es quien mi hija anda jalando Trae un grupo de personas Y a la orden Todos andan del muchacho Un oficio que el viejo En bien me ha enseñado Y a los gringos les demuestro Lo que valgo De mi madre nunca olvido los consejos Gracias a eso ya voy lejos Los verdes me ando ganando Ahora todo es diferente Mucho me cambió la suerte La paso con mis hermanos Que siempre andan al millón El momento lo disfruto El mañana no es seguro Echando una R mi Martina Si me la paso yo A mi mano no le falta Siempre una buena baraja Para eso soy bien chingón A pesar de que es muy joven Todito lo trae en orden Yair Díaz el viejón Y un saludo allá Para el Junior Y todos los camaradas Y puro chilpancingo Viejón Yair Díaz Las trocas y motos Son mis preferidas La gran colorada Esa es mi favorita Donde quiera me la paso Y el respaldo del viejón Siempre se aplica Mi esposa Que la quiero Y que la amo tanto Y mi hijito Ese regalo más preciado Se los juro Que diera mi vida entera Sin dudarlo Ni siquiera Y hasta me convierto En diablo Un saludo Para mi carnal El ñeño Por mi parte Tiene todo mi respeto Y también Pa' toditos Mis camaradas Aquí andamos Bien contentos No me olvido Del lugar De donde vengo Y el pancingo Donde nací Allá en Guerrero A mi gente Siempre la cargo presente En el corazón Y mente La familia Siempre llevo Ahora todo es diferente Mucho me cambió La suerte La paso con mis hermanos Que siempre andan al millón El momento lo disfruto El mañana no es seguro Echando una de mi Martín Así me la paso yo A mi mano no le falta Siempre una buena baraja Para eso soy bien chingón A pesar de que es muy joven Todito lo trae en orden Jair Díaz el viejón Jair Díaz el viejón ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.